Hola, un placer volver a encontrarnos con nuestra sección Punto Deportivo hoy en su primera entrega del año y su primera entrega audiovisual. Por supuesto, no podemos hablar de otra cosa que no sea el inicio de la serie nacional número 61 en todo el país a partir del 23 de enero. Ya se respira el deporte de las bolas y los extraes a lo largo de la isla y existen todas las condiciones para este show inaugural. Entre el campeón Granma y el subcampeón Matanzas en el Estadio Mártires de Barbados de Granma el cual ha recibido un acondicionamiento en el terreno, también en los jardines y todo está listo. Granma que viene con ese ímpetu de haber superado a Industriales aunque es un juego inaugural, se disfrutó muchísimo en el Estadio Latinoamericano. Esta victoria, digamos, pone los parciales de Granma 11 carreras por 3 pero es un juego como digamos que yo te he exhibido. De todos modos, vienen con las pilas puestas y van a enfrentar a Matanzas en este juego inaugural. Bueno, que se sabe de la serie nacional número 61. Hasta el momento, algo que preocupaba a los aficionados era cuántas personas podrán estar en nuestros estadios y según las autoridades del deporte va a haber un llenado del 50% de las capacidades e independencia de la infraestructura de los territorios así como de la situación epidemiológica. Como se ha anunciado en otras informaciones, va a tener la misma estructura de la anterior campaña, 75 partidos por equipo, juntos contra todos para acceder a cuartos de final que están pactados a lo mejor de 7 desafíos y sin refuerzos. Nómina de 40 peloteros en los cuales todos, cualquiera de ellos pueden integrar y pueden participar en los partidos a discreción de la dirección del conjunto, pero solamente 25 van a poder viajar a los desafíos de provincia y 25 son los que van a poder estar en la banca de más 25, va a ser la cifra máxima que se pueda tener de jugadores en un partido. Los choques hasta el momento van a acontecer a partir de las 1 y 30 de la tarde esto es una deuda que sigue pendiente en nuestra pasión nacional Juegos por la Tarde. Veremos cómo esto puede influir siempre que percute en el rendimiento de nuestros jugadores, pero hasta ahora esto es lo que ha pautado las autoridades del béisbol en Cuba y se está valorando quizás también la celebración de un juego no arturno. A contar que los partidos recuperados se podrán efectuar a partir de las 10 de la mañana y sobre esto se va a estar hablando sobre la programación venidera de los partidos, se va a estar hablando próximamente. Y ahora me refiero a un importante tema y es sobre la inserción de los jugadores cubanos que están contratados en vida por área de nuevas series nacionales. Pues bien, lo que han declarado las autoridades del deporte en Cuba, Renato Pérez y otros directivos es que deben aparecer todos en estos listados iniciales de 40 peloteos, además arribar al país antes del juego 60 y acumular. Si son bateadores, al menos 40 turnos al bate. Y en el caso de que sean lanzadores, tener unas 20 entradas lanzadas. Ahora, sobre la serie selectiva, una iniciativa, algo que se estaba pidiendo hacía muchísimo tiempo por nuestra afición. ¿Qué se sabe? Pues esta serie de red nacional se ha pensado muchísimo y se ha determinado que se va a celebrar de octubre a enero cuando concluya precisamente el campeonato nacional sub-23 que va a acontecer específicamente desde julio a septiembre. Ahora, esta serie selectiva, ¿quiénes van a participar? Pues lo que se ha pactado hasta el momento es que sea el campeón nacional de la serie 961 reforzado, también el campeón de la serie sub-23 y otros cuatro equipos que van a salir de lo mejor de las diferentes zonas geográficas. Veremos cómo estamos preparando incluso en Cuba de bate un podcast sobre esta serie selectiva, una idea que viene de antaño y que se va a retomar en esta temporada. Ya casi al despedirme, refiero a algunas de las principales ideas tocadas por Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol que ha estado de visita en Cuba para formar parte de toda esta fiesta por los 60 años de la primera serie nacional. Bueno, Fracari ha anunciado que su entidad está dispuesta a ayudar más a los peloteros cubanos y sobre todo se refirió en sus conferencias, en sus visitas a diferentes instalaciones deportivas de Cuba a varios temas y ellos fueron la necesidad de la creación de academias, también el desarrollo del Béisbol Pai fue otro de los temas más polémicos la organización de eventos de certámenes internacionales desde Cuba y por supuesto todos los referidos a la contratación de nuestros peloteros en el exterior. Ya el cierre lo convoco a participar en nuestra encuesta de Cuba de bate, la cual lanzamos cuando faltaban más o menos 10 días de que inicie nuestra serie. Hasta el momento los porcentajes mayores, porque esta encuesta lo que hace es una convocatoria, a ver cuántas son las novenas, son 16 equipos los que están en esta serie nacional puedan salir airosos en este campeonato. Bueno, los porcentajes mayores son, respecto a Matanza, Bilal de Río, Industriania, existe muchísima polémica, yo les invito a que le dé clic y que participen en esta encuesta y que próximamente estaremos dando los resultados. Hasta una próxima entrega de Punto Deportivo y yo los espero en el tiempo de Cuba.